Quiero que lleguemos a un entendimiento, ¿vale? Porque esto es algo que a mí me trastoca mucho Y sabes que por esto hemos discutido muchísimo Venga, sigue, sigue ¿Vale? Se trata sobre el tema de la nena en las redes sociales ¿Es Instagram? Lo cierra ya Pero ahora, así de claro te lo digo Sacas a tu hija ¿Qué me está diciendo que yo como madre de la criatura? No la proteges ¿Qué la vas a proteger si la sacas con cara de culo, tía? ¿Qué le dices a la niña? Ponte a hacerte una foto Y no se quiere hacer una foto de lo amarga que la tiene Si lo quieres entender bien Si no, también